Jesús, el mismo, ayer, hoy y por siempre Jesús, el mismo, ayer, hoy y por siempre No hay otro nombre que restaure, salve, perdone Por Jesús, el mismo, ayer, hoy y por siempre No hay otro nombre más grande que Jesús El que, grande, fuerte es, nuestro Dios Hermoso es, nuestro Rey, sobrenatural, es nuestro Dios Vivo, grande, digno es, nuestro Dios Bueno, santo, promedor, y no hay otro nombre más grande que Jesús Jesús, el mismo, ayer, hoy y por siempre No hay otro nombre que restaure, salve, perdone Jesús, el mismo, ayer, hoy y por siempre No hay otro nombre más grande que Jesús Dejar a su nombre, perdones, ansiosos, poderosos Jesús, el mismo, ayer, hoy y por siempre No hay otro nombre que restaure, salve, perdones, ansiosos, poderosos Jesús, el mismo, ayer, hoy y por siempre No hay otro nombre que restaure, salve, perdone Jesús, Jesús, el mismo, ayer, hoy y por siempre No hay otro nombre más grande que Jesús Jesús, 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 Jesús Nada nos separa, no hay alma y cobre nuestra, dejare ante su nombre Cristo, Cristo, no hay otro nombre. Nada nos separa, no hay alma y cobre nuestra, dejare ante su nombre Cristo, Cristo, no hay otro nombre. Nada nos separa, no hay alma y cobre nuestra, dejare ante su nombre Cristo, Cristo, no hay otro nombre. Nada nos separa, no hay alma y cobre nuestra, dejare ante su nombre Cristo, Cristo, no hay otro nombre. Nada nos separa, no hay alma y cobre nuestra, dejare ante su nombre Cristo, no hay otro nombre. Nada nos separa, dejare ante su nombre Cristo, Cristo, no hay otro nombre.